La esencia del Instituto Mexicano para la Transformación, Asociación Civil, como promotores para lograr la transformación participativa de Puebla conforme a los estatutos de esta organización, ¡Viva el Instituto Mexicano! Estoy seguro que así va a ser, porque son poblanas y poblanos buenos que aman a su Estado, aman a su país y quieren la transformación. Muchísimas gracias.